¿Qué tal amigos de Ecos del Quinceo? Bienvenidos un domingo más a Platicando con La Porta. El día de hoy no es Platicando con La Porta, es Platicando con Norberto Scoponi, quien es de los entrenadores más experimentados que podemos gozar en el fútbol mexicano, que ha ido a Copas del Mundo con selección y pues bueno, que en el pasado más reciente estuvo con el equipo de Susamores, con Atlético Morelia como auxiliar en un solo torneo llegando a la final. Bienvenido profesor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Pues bueno, empezar por el principio profesor, ¿cómo es que se da su llegada al Atlético Morelia? Bueno, mi llegada es porque Carlitos Morales me invitó para que lo acompañe por un torneo y después se veía si seguíamos o no. Y entonces de esa forma es que llegué a Morelia. ¿Qué es lo primero que se encuentran, profesor? A la salida de Gabriel Pereira y su equipo, el equipo estaba, si no mal recuerdo, decimosegundo. O sea, realmente era una época muy mala para el Morelia. Llegan ustedes como bomberos, digamos de alguna forma. ¿Qué es lo primero que ven en el entrenamiento cuando se presentan con el equipo? Lo que pasa es que cuando uno llega a un plantel nuevo, y más para mí, para la categoría, uno va viendo distintas cosas. Entonces uno trata de ir mejorando por líneas. Y más que nada siempre es el grupo, ¿no? A nosotros el grupo se nos hacía muy bueno, era un grupo que tenía buen plantel, pero teníamos que a lo mejor pensar bien la forma de juego, el trabajo. Y más nada, era más que nada organización. Cuando uno llega a mitad del torneo y eso lo que hace, muy bien, es de repente muy polémico por acá. Amado, odiado, muy polarizador el señor José Luis Higuera. Profesor, ¿cómo es trabajar con alguien tan exigente como Higuera? Usted que tiene tanta experiencia en el fútbol mexicano, me imagino que ya ha visto de todo, pero ¿cómo podría catalogar al presidente José Luis? Bueno, es una persona muy tratable, donde yo no tuve ni una clase de problema con él. Hablábamos muchas veces, viajaba casi siempre con nosotros, o nos encontramos en el lugar de concentración. Más que nada en el lugar de concentración. Pero bien, nosotros nunca tuvimos problema de nada con Higuera. Siempre se hablaba de fútbol, una cosa u otra, pero siempre de fútbol. Y realmente nunca tuvimos problema. Seguro que como todo presidente de fútbol mexicano, debes apuntar a algo, debes estar apuntando a ascender a primera, ver distintos beneficios para la institución. Eso nunca había duda. En ese sentido, y manteniendo un poco en eso de la exigencia de José Luis, ¿qué les pide cuando llegan ustedes al Atlético Morelia? Porque al final el equipo llega a una final, vaya la redundancia, pero el ánimo no estaba pensando en una final, al menos del lado de medios y de afición. ¿Qué es lo que les pide José Luis cuando ustedes llegan? Bueno, siempre se habla de lo mismo. Siempre se habla de estar dentro de los primeros cuatro, ser protagonista, porque si bien Morelia es una institución donde siempre estuvo en primera, y ahora le toca estar en esta categoría, pero no deja de ser un equipo grande. Y tiene que estar en esta división, tiene que estar en los primeros puestos. Eso no cabe duda. Entonces, para nosotros no era nada nuevo, porque si bien Carlos agarró en ese momento, era porque apuntaba a estar en los primeros puestos y está peleando arriba. ¿Usted sí ve a Morelia en primera división a un corto plazo? Y acá no estoy hablando de la gestión de José Luis ni de los socios. Más como plaza, independientemente de quién está al frente, ¿cree que Morelia puede estar a un corto plazo, no sé, dos, tres años de vuelta en primera división? Sin duda tiene que estar en primera división, Morelia, por la plaza que tiene, por la afición que tiene. Después, como siempre, depende del circuito, de la federación, cómo esté armado, cómo van a armar, porque todavía no se sabe bien si el año que viene va a ser 23 o Premier. Hay equipos que van a ser Premier y otros equipos que van a ser su 23, que a lo mejor están invitados. Entonces, me parece que más allá de la categoría que tiene Morelia, depende mucho de la federación si lo invita o no. Pero que tiene que estar en primera, no hay ninguna duda, porque la gente que tiene Morelia, el lugar de entrenamiento, y eso hay muchos equipos que no lo tienen. Profesor, ¿qué faltó en aquella noche en el Lacron frente a Tapatío, en la final que pierden? Me parece que en esa final llegó mejor Chivas que nosotros, físicamente. Nosotros tuvimos problemas dos o tres fechas antes en la liguilla con jugadores que estaban enfermos gastrointestinal, con problemas de la comida cuando viajábamos, que tenían infección, entonces jugaban, aguantaban medio tiempo, no podían con el ritmo. Y eso me parece que nos llevó a estar, no estar al 100% físicamente para jugar en la final, para tener el desarrollo que teníamos que haber tenido. Todas las, ¿cómo te puedo decir? Todas las infecciones que tuvimos durante dos o tres fechas de esa liguilla, a lo largo plazo, me parece que eso no estuvo un poquito mermado en lo físico. Porque si bien vos jugás dos partidos de ida y vuelta durante la semana a la larga te va a costar físicamente. Y me parece que eso es lo que nos faltó a nosotros. Nos faltó contra Chivas por tener un poquito más de potencia física como para buscar el partido más arriba. ¿Futbolísticamente entonces eran superiores a Tapatío? Yo creo que sí. Que futurísticamente nosotros estábamos muy bien. Pero me parece que en lo físico es lo que nos faltó en esos últimos dos partidos. Tanto el de local, me parece que por ahí podía haber sido un poco distinto. porque si bien en ese partido de local nosotros cambiamos algunos jugadores por lesión y pusimos a Isla de lateral derecho. Y me parece que ahí fue donde también nos podemos ver equivocados. Pero bueno, después del segundo partido me parece que Chivas, como te dije antes, físicamente fue mejor. nosotros teníamos restos como para como para atacarlo o como para tratar de de superar el ritmo que yo tenía. Profesor, ¿qué ha pasado con Hugo Norberto Escopón y tras su salida de Morelia? Muchos esperábamos verlo al frente de algún proyecto de inmediato. Es como todo. Por ahí no estuvimos de acuerdo en la renovación y bueno, ya había hablado de un principio que yo iba a ayudar por un periodo y si después me salía algo o estaba ahí en la institución siempre y cuando yo esté con mi familia si me convenía o no me quedaba pero bueno, estuvimos lejos y entonces bueno, yo salió a un lado, ¿no? Sin problema. Me hice a un lado y Carlito con los jugadores siguieron al ritmo que seguían. En esa parte me está diciendo que había voluntades de las dos partes pero no hubo digamos los ingredientes necesarios para que se extendiera ese contrato. sí, sí, porque estábamos de acuerdo estábamos de acuerdo con para que siga pero si bien en el caso mío sí tenía algunos problemas porque yo me fui solo, no me fui con mi familia y yo quería irme con mi familia porque si bien estuve mucho tiempo solo en México por la selección y en este momento en esta división quería estar con mi familia y estar trabajando en Morelia pero por cierta circunstancia no se pudo llegar a un acuerdo y bueno se rompió la relación y salí pero salí bien sin ningún problema. ¿Cómo definiría su paso por Morelia profesor? Le pregunto porque al medio le sorprendió verlo llegar a Liga Expansión justo después de desempacar de una Copa del Mundo Lo que pasa es que yo a Morelia lo conozco muy bien porque tuvimos mucho tiempo trabajando en Morelia a la institución más allá que ha cambiado de presidente a la gente cómo se cómo va la cancha cómo se encariña con el jugador cómo lo cómo lo respalda el jugador y eso es importante como te dije para mí es un equipo una institución que tiene que estar en primera por eso no dudé en ese momento de acompañarlo a Carlos como auxiliar seguro que yo estoy ahora buscando de dirigir de ser el número uno pero bueno todo todo con su tiempo hay que esperar y ver qué pasa y es lo mismo si sale algo de expansión lo veré y lo analizaré y veré qué pasa en esa parte recordando un poquito palabras de otro profesor muy experimentado también en el fútbol mexicano como lo es romano él declaró hace no tanto que él no estaba interesado en dirigir a expansión porque no hay ascenso dando a entender que que pues se necesita no sé si por caché por un tema económico no lo sé entonces Scoponi no le cierra la puerta a expansión no para nada para nada porque si yo bien quiero dirigir si hay ascenso o no hay ascenso me parece que es problema de la directiva cómo lo maneje cómo lo maneje la federación pero si Morelia es un equipo de primer a mí lo que me interesa es dirigirme un equipo trabajar y después ver si me conviene o no me conviene la institución que me ofrezca trabajar si es expansión o si es de primera es lo mismo no hay no hay diferencia porque si un equipo de primera no tiene buen plantel prefiere a uno de expansión que tenga buen plantel y que pueda trabajar y ir mejorando el equipo hay veces que es muy difícil estar en un equipo de primera donde el plantel es corto o si viene tenés problema o hay problema dentro del plantel eso es lo mal difícil el grupo es el que decide el grupo es el que mata dentro del campo de juego entonces uno lo que tiene que tratar es de trabajar y dentro del grupo en un en un vestidor si tienen que ser todos con su fuera una familia es la única forma de salir adelante Profesor recientemente trascendió que fue el mismo Morales Carlos el que habría pedido su salida para el ingreso de su hermano Ramón Morales esto fue así no entendí bien la pregunta como dijiste trascendió que Carlos Morales fue el que pidió su salida para meter a Ramón Morales como auxiliar técnico esto es así o es un trascendido que no tiene nada que ver con lo que pasó no no debe ser un trascendido o un mal entendido yo tenía la posibilidad de renovar siempre y cuando me apegue a las normas de la institución pero bueno estaba muy difícil que renueve que renueve la institución porque realmente estábamos muy lejos de poder renovar por eso fue mi salida ha habido un tema muy polémico y creo que yo le llamaría hasta incómodo profesor para el mismo Carlos durante varias conferencias de prensa desde que se da su salida decían hace falta Scoponi Scoponi era el verdadero técnico el equipo no funciona independientemente si ganara o perdía decían a este equipo le hace falta Scoponi dando a entender que el verdadero técnico que tomar decisiones era usted y no el mismo Carlos que me puede decir de esto uno trata de estar en el lugar que le toca yo en ese momento era auxiliar Carlitos era el técnico y el que decidía era Carlos Morales yo como auxiliar trato de aportar como cualquier otro auxiliar tenga más o menos experiencia uno trata de aportar trabajo o la forma de entrenar o la forma de concentrar o la forma de alimentar a un jugador por la expediencia que tengo después el que decide siempre es el técnico el número uno es el que decide en ese momento Carlos es el técnico y el que decide bien o mal es Carlos Morales uno como auxiliar tira idea tira trabajo y el que decide siempre es el técnico el número uno hablando también un poco de su carrera profesor le vaya condicionaría continuar si solo es como técnico o también está dispuesta a volver a ser auxiliar lo que pasa es que este momento por ahí es difícil porque los años que yo tuve de auxiliar y la posibilidad que tuve de dirigir y nunca le he aceptado ir a un mundial volver ir a Morelia acompañar a Carlos Morales y bueno ahora estoy viendo la posibilidad de dirigir seguro de que si viene un proyecto y me dice mira no puede dirigir tiene que ser auxiliar bueno veré el proyecto veré la institución que es y realmente después evaluaré pero por ahí me gustaría ver para dirigir pero todo depende de como te dije antes de la institución de la categoría hay que analizar varias cosas profesor usted sigue al Morelia no recarto nada usted sigue al Morelia profesor si he visto el último partido con Cancún con Cancún le interesaría dirigir al Morelia el próximo torneo lo que pasa es que es difícil es difícil porque bueno Carlitos ya salió de la institución sé que va a ir Muñoz creo de técnico interino pero bueno todo depende de la directiva de de Morelia si tiene comunicación conmigo o no conmigo no se ha comunicado nadie hay que ver la predisposición de la institución que me quiera contratar que me quiera que quiera mi servicio y de qué forma nos pongamos de acuerdo profesor usted que conoce también la plaza y a ver una plaza que que le gritó y le echó hablo de la afición ojo gritó y echó al fantasma a Darío ahora a Carlos porque podría decirme o que se imagina usted que sea la razón de que Morelia de repente es una afición tan dura que si bien todas exigen resultados pero no no sé a mí esa es la sensación que la afición de Morelia de repente pierde un poquito el piso y siente que debería estar en otro lugar lo que pasa que ya de por sí el fútbol mexicano es así que siempre se pide más se pide más quieren más pero hay que ver con qué herramientas yo le puedo dar más a la institución o en este caso a la gente porque es cierto el plantel de Morelia tenía muy buen plantel tenía que tratar de traer una o dos incorporaciones más por la salida de algunos jugadores pero en cierto puesto me parece que traer jugadores o figuras en demasía en cada puesto es un problema es un problema para trabajar es un problema para rotar entonces me parece que ahí puede ser que se rompa el grupo que no esté unido el grupo porque cada uno sabe en qué lugar y en qué puesto está pero si yo traigo 22 titulares voy a tener un plantel espectacular pero bueno después yo tendré que saber cómo manejar el grupo y cómo manejar a los jugadores para que estén todos contentos pero el licha de fútbol o la gente que va al estadio o que quiera en Morelia siempre va a querer lo mejor para el Morelia y seguro que siempre va a haber presión para que se ganen los partidos y para que estén los primeros puestos pero todo depende del grupo del grupo como vos lo tengas armado como lo tengas anímicamente como lo tengas mentalmente como esté la directiva predispuesta a ir mejorando ciertas cosas en cada en cada renglón en cada sitio hablar todo el mismo idioma lo que digamos tanto el doctor quinesiólogo el dietólogo el preparador físico todo el mismo canal yo digo que estando todo el mismo canal y estando todo con la misma idea el plantel tiene que salir adelante no hay de otra en ese sentido profesor es mejor entonces tener un plantel de no sé 14 15 titulares y el resto jugadores de un escalón quizá más abajo en esta categoría sí porque vos con cuántos jugadores puedes contar en un plantel con 25 27 pero en esta categoría vos tenés que contar también con juveniles porque no creo que un plantel de expansión no tenga juveniles tiene que tener juveniles si tiene juveniles los jugadores de primera más en esta categoría tendrían que tener muchos jugadores juveniles para sacar jugadores y que la institución pueda vender o dar jugadores a los de primera entonces también tener otra entrada de dinero por ahí pero sí es importante sacar jugadores inferiores por eso digo atraer tantos jugadores de nombre por ahí capaz también un poco abajo me parece que tiene que ser todo equilibrado tener un buen plantel y buenos suplentes no es lo mismo el titular que el suplente profesor que tan difícil es trabajar en esta división donde si bien hereda digamos de alguna forma los problemas que se viven en primera división los plazos cortos de trabajo resultados inmediatos torneos cortos todo lo que podamos hablar pero acá también tienes una restricción de edad y tienes contratos quizá no tan poderosos como para convencer un jugador de quedarse con esa poca manera de maniobrar ¿cómo puede un proyecto trabajar? Mario García el técnico Atlante nos decía que tiene que juzgar el trabajo y no tanto el resultado precisamente por estas vicisitudes ¿está de acuerdo? y en todo caso ¿cómo diría que es la manera óptima de que un presidente o un grupo directivo de cualquier equipo de expansión deba juzgar el trabajo de los técnicos? Juzgarlo lo tienen que juzgar por el trabajo del técnico Mario García ¿cuánto año hace que está trabajando en el Atlante? Le dieron un proyecto y debe ser cinco años ¿cuánto hace que está trabajando Mario García? y ya un par de años entonces yo digo de que uno puede ir mejorando y puede ir mirando hacia adelante y viendo los jugadores que pueden salir que se pueden ir a la institución para que la institución tenga una ganancia y vos subiendo chicos y trabajar lo primordial es el trabajo y a lo mejor en esta división por ahí el técnico tiene que ser diferente al técnico de primera porque por ahí la categoría te lo demanda donde vos tengas que ser un docente decir bueno vos jugás esta posición tenés que arrancar en este momento tenés que cerrar en este momento me parece que los entrenamientos o los días de fútbol que se hacen tiene que ser muy parado para ir corrigiendo para ir trabajándolo para ir mejorando el día a día me parece que como te dije antes en esta categoría uno tiene que ser más docente que en otras categorías más arriba y híjole y ahí el técnico cómo se cuida de repente imaginando no voy a dar nombres pero de un técnico que trabaje bien pero que los resultados quizá no sean tan buenos y pueda tener una seguridad como la que tiene Mario García porque Mario García si bien ha tenido torneos buenos ha salido campeón incluso campeón de campeones ha exportado jugadores a primera no todos los torneos han sido buenos para el Atlante pero bueno eso te digo todo depende del conocimiento del presidente y del trabajo que haga el técnico yo digo siempre digo lo mismo porque por ahí te hablan de proyecto 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 es el del Atlante que está con un técnico hace varios años entonces uno trabaja al futuro mirando los jugadores desde abajo y viendo el equipo que tengo y en qué puedo mejorar más allá de los resultados ese va a ser un técnico que en el futuro me va a dejar un buen plantel y va a sacar buenos resultados si voy a trabajar y pierdo tres partidos seguidos y yo pienso que me van a cortar la cabeza según el técnico que sea o la presión que tenga va a trabajar y un técnico con presión no es claro no va a pensar claro por eso te digo según la categoría del técnico o el técnico según en qué división esté cómo la tenga de claro para no analizar los resultados y si analizar el día a día del partido de la institución o cómo va creciendo el equipo muy bien ya por último se lo mencioné antes quiero reiterarlo porque si es algo que la afición constantemente menciona que es pues un hombre reconociendo trayectoria el paso pues inmediato último en el equipo le tienen cariño la afición profesor qué mensaje le podría dar usted a toda esa afición de Morelia que se quedó con un muy buen sabor de boca después de su último paso por el Canario bueno yo la verdad agradecido con toda la gente de Morelia porque me recibieron muy bien no solamente a mí sino a Carlos Morales y a todos los muchachos que han acompañado a ese grupo pero personalmente contento porque la gente de Morelia estuvo siempre con nosotros en momento bueno y momento malo porque si bien hubo unos partidos desacertados la gente estuvo con nosotros pero feliz feliz de volver a Morelia de estar en ese lugar que la verdad que me encanta Morelia muy bien y bueno después como siempre es fútbol es resultado o a veces como en el caso mío problema a lo mejor de estar un poco con mi familia y no llegar a un acuerdo por por la tan corta no te puedo decir por ahí Morelia no tenía un presupuesto tan alto como para un auxiliar entonces por eso fue la salida mía donde donde realmente me ha gustado mucho seguir en Morelia muy bien profesor pues muchas gracias agradecerle su tiempo su disposición y sobre todo las palabras que tiene para con la gente con nosotros y bueno el día que guste tiene las puertas abiertas aquí en Ecos del 15 no hay por qué igualmente estoy a tu disposición fuerte abrazo a toda la gente de Morelia y yo creo que que tienen equipo como para terminar mejor de donde están ahora en este torneo así que ojalá que a Muño le vaya bien y que la institución termine bien gracias profe y gracias sobre todo a toda la gente que nos acompañó un domingo más en Platicando con Laporta fue Platicando con Norberto Scoponi muchas gracias y buenas noches muy bien nos vemos el próximo domingo aquí por Ecos del 15 gracias Gracias.